Hola a todos y bienvenidos a Shatakanao. Estas son las noticias más relevantes del día. Estados Unidos vuelve a ordenar a la NASA que envíe astronautas a la Luna. En la Unión Europea los coches integrarán caja negra a partir de 2022. Huawei presentó ayer dos variantes de su reloj inteligente y un curioso vídeo nos hace ver que todos subimos las mismas fotos a Instagram. ¡Comenzamos! La administración estadounidense quiere volver a la Luna como máximo en 2024. Mientras el primero anuncia que los astronautas volverán al satélite, la Agencia Espacial cancela proyectos y sigue pidiendo más presupuesto. Hoy, ahondando la situación, el vicepresidente Mike Pence ha ordenado a la NASA, en nombre del presidente, que echará a andar en cuanto antes la misión tripulada a la Luna. Esta, asegura el número 2 de Trump, deberá concluir dentro de los próximos 5 años. El problema es que no es la primera vez que se le ordena esto y no es la primera vez que una de estas órdenes queda en una declaración de intenciones. No obstante, si el asunto se complica, Pence dijo que el presidente plantea cambiar la organización, no la misión. Es decir, contratar nuevos directivos para la NASA que puedan cumplir esta misión. Los legisladores de la Unión Europea no solo aprobaron ayer medidas como la del copyright o la del cambio de obra. El Parlamento Europeo aprobó ayer, entre otros asuntos, un acuerdo provisional que tiene por objetivo introducir diversos sistemas de seguridad en los coches que se fabriquen a partir de mayo de 2022. El objetivo es salvar 7.300 vidas y evitar miles de lesiones graves. El acuerdo inicial contempla revisar el Reglamento General de Seguridad en el que se habla de hasta 15 sistemas diferentes para garantizar la seguridad de los conductores. Entre ellos destacan una caja negra similar en funciones a los de los aviones, un sistema de control de velocidad inteligente que alerte a los límites máximos y hasta un alcoholímetro que no permitirá arrancar del coche si el conductor supera los niveles permitidos. Si el acuerdo se ratifica, las medidas entrarán en vigor en mayo de 2022 para los vehículos que aún no estén en producción y en mayo de 2024 para los coches que ya se estén vendiendo. Veremos cómo avanza la cosa. Sabia nueva para el SmartWatch de autonomía récord. Pese a que ayer fue el día de los Huawei P30 y Huawei P30 Pro, también hubo hueco para los SmartWatch Huawei Watch GT Active y Elegant, dos nuevas variantes del último reloj inteligente de la compañía, que introducen diferentes tamaños de esfera y ofrecen cuatro colores. Se trata de dos reediciones que mantienen en común bastantes características internas, así que las diferencias se centran sobre todo en los formatos y el posible tipo de uso, además de la estética, para que podamos decantarnos por un estilo deportivo o más elegante. La edición Active presentará una esfera de 46 milímetros con una pantalla de 1,39 pulgadas, con una resolución de 454 x 454 píxeles. La Elegant, por su lado, ofrece un marco cerámico para su esfera de 42 milímetros con pantalla de 1,2 pulgadas y resolución de 390 x 390 píxeles. La autonomía prometida es de dos semanas con un uso estándar y los precios son 249 para el Active y 229 para el Elegant. Este curioso vídeo quiere demostrar que todos subimos prácticamente las mismas fotos a Instagram. Los más puristas de las redes sociales dicen que hay una epidemia de gente que busca presumir sobre todo lo que supuestamente envuelve su vida. Lo hacen, dicen los puristas, como parte de una búsqueda de aceptación, likes, seguidores o reconocimiento. En el sentido de esta reflexión, un vídeo del usuario conocido como Oliver KMIA se dedica a navegar con los hashtags más famosos de Instagram relacionados con viajes para tratar de demostrar que todos subimos casi el mismo tipo de fotos a esta red social audiovisual. Hasta cierto punto, viéndolo, podríamos decir que se acerca a conseguirlo. La mayoría de las etiquetas cuentan con unas imágenes bastante parecidas, como instantáneas de pasaportes o de alas de avión, entre otros motivos. Al margen de la crítica, el vídeo resulta muy curioso. Y esto es todo por Isataqueros, pero nos vemos mañana con mucha más información. ¡Au!